Bien, tengo limón y agua. No por comentario de video ni por nada, por el estilo de eso, sino que me pidieron que haga unos retos con algunas frutas, tales como limón o cualquier cosa así por el estilo. Así es que voy a hacer el reto del limón, que consiste en meterme el limón a la boca y morderlo y tragarme. Así es que, bueno, por si algo pasa, entonces, gente, recuérdenme como un youtuber que quiso crecer en esta plataforma. Así es que, listos, en 3, 2, 1, iniciamos. ¡Demonios! Bueno, vale decir que le he mordido un poco, pero ya casi acabamos. Este es el primer intento, voy a ver en cuántos intentos lo saco. Así es que, gente, ya que lo mordí el limón, voy a expresar lo que yo sentí. Sentí algo como tipo... ¡Ay! Me sentí extasiado por el néctar de esta ácida fruta cítrica. Pero bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, pero ¡vamos a seguir! Así es que, bueno, gente, ya voy por el segundo intento después de esa intro. O mejor, yo después de ese... Ese loco Leo que se me metió ahorita. Así es que, bueno, pero primero voy a brindar con agua. Y, bueno, salud, gente. Así es que, bueno. Y, bueno, salud. Y, bueno. Y, bueno. Demonios Y no sé por qué hago esto Que es casi como Maltratarme a mí mismo Como si yo mismo me hiciera maltrato Animal por así decirlo Pero Entonces Ya voy a seguir Yo soy fuerte Soy fuerte Bueno no logra ser casi caras pero Por si las moscas Cabe decir que más el agua Me pasó raspando Que el limón Pero no sé por qué estoy diciendo esto Y creo que Voy a parar un poquito Así es que Voy a parar como dije Y bueno entonces Aquí tengo el trapito y voy a Limpiar un poco Antes de que Me quede Volviendo a barra esto Kiss my lemon Kiss my lemon Así es Le di un beso al limón Y como tengo varios barros Que me he reventado Últimamente Pues Me lastima a mí mismo Una vez más Pero bueno Voy a seguir Voy a seguir Ignorarme Ignorarme gente Ignorarme Ignorarme Además que estoy con gripa Subo un reto de limón Ya parezco un animal Con la autoestima por el piso O por su defecto No tengo autoestima Sabroso para ser verdad Es que bueno Ya voy Ahora si es cierto Que voy por la mitad Pero Voy a seguir Ustedes pensaron Que me iba a quedar atrás Pero no No Eso no es para mí No sé por qué Pero me como la toalla Me la como Me la como Demonios No voy a tomar agua No 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 voy a tomar agua Voy a seguir Voy a seguir Porque soy fuerte Soy fuerte Bueno Ahora si ya se falta Un poquito de agua Pero Bueno gente Así es que Ya estoy Por terminar Mi limoncito Pero Me voy a terminar De un solo Así es que Voy a hacerlo Por ustedes Que Me coma Todo esto de aquí Si miran Si miran Por aquí Hasta aquí O sea Toda la mitad Creen que pueda Van a averiguarlo ahorita Y ya Ya no puedo seguir más No puedo Solo pude comerme La mitad de un limón Lo máximo Lo máximo que aguanta La mitad de un limón Pero Voy a mejorar Y les voy a tener Un resultado Mucho mejor Al que Pudimos observar Hoy en el video Pero bueno gente Ya Dejando de hacer El tonto Con El bendito limón Que no me alcance A comer Quiero decirles Que Gracias por todo El apoyo brindado Gracias porque Ya somos Ya vamos a ser 15 suscriptores Ya Solo nos falta uno Por favor Que se suscriba Para llegar a los 15 Que Cada vez que Subamos 15 suscriptores O sea Si subimos 15 suscriptores Entre hoy y mañana Si subimos Hasta los 15 En estos días Estaré haciendo Un especial De 15 suscriptores Porque Cada vez que Suba 15 suscriptores Hasta que lleguemos A los A los 150 Suscriptores O por ahí Voy a hacer Un especial Cada vez que Subamos 15 Suscriptores Como por ejemplo Que puede ser De Preguntas y respuestas Que me pueden mandar En mis redes sociales Que se las dejo Acá abajo En mis bolitas Si así es En mis bolitas Pueden mandarme Preguntas y respuestas Además de mandarme Preguntas y respuestas Pueden también Proponerme ideas Para algún video Y yo podré Leerlas En el En el especial Y entonces Ya Ahí les responderé Con peros y señales Que tal me parecen Pero Bueno entonces Gente Con esto ya me quiero Es despedir Ya esto será Hasta Próximamente Que ya suba otro video Y bueno Voy a acabarme el agua Para que el limón No afecte tanto La barriguita Pero Entonces Eso gente Los dejo Y por favor Ojalá lleguemos Al otro suscriptor Para poder estar subiendo El especial En estos días Entonces gente Ya saben Ya saben Que yo soy Leonardo Pero me encuentran En mis redes sociales Tales como Facebook Que es la única Más que utilizo Como El Maya WTF Pero Me llamo Leonardo Y en mi Facebook Aparezco Como Leonardo Maya Así es que Bueno gente Ahora si ya Los dejo Antes de que Quiera decir Alguna otra cosa Más Hasta luego Chao Chao